Se sufre, pero se aprende, si eres la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto, ay, con el grupo Nueva York. Y hay un nuevo sabor, lo nuevo, nuevo. Eres la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto. Eres la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto. Te robaste toda la mayor parte de mi alma y corazón. Te robaste toda la mayor parte de mi alma y corazón. Te hiciste mujer, te hiciste mujer, para robarte mi atención. Te hiciste mujer, te hiciste mujer, te hiciste mujer, para robarte mi atención. Se sufre, pero se aprende, si con el grupo, grupo Nueva York. Y eres la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto. Y oye esos tambores. Tambor, tambor, tambor. Ay. 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 Y hay que saber amar. Te hiciste mujer, te hiciste mujer, te hiciste mujer, para robarte mi atención. Te hiciste mujer, te hiciste mujer, te hiciste mujer, para robarte mi atención. Te hiciste mujer, te hiciste mujer, para robarte mi atención. Te hiciste mujer, te hiciste mujer, para robarte mi atención. Gracias por ver el video.